Escuchen ustedes las cifras, van más de 11 personas ahogadas en las vacaciones del Puente de Reyes y hasta hoy, el año pasado, por lo menos 114 niños perdieron la vida por ahogamiento. Tatiana Gordillo nos cuenta lo que está pasando, las hipótesis, lo que dicen las autoridades sobre las causas y sobre todo, la forma de prevenirlo. Tatiana. Así es, Mónica y televidentes, muy buenos días. Mire, lo preocupante es que, por ejemplo, en departamentos como el Meta, ya van más de 5 personas ahogadas y solo han transcurrido algunos días de enero y eso sin contar las del resto del país. Lo más preocupante también es que algunos son niños. El año pasado murieron, según medicina legal, más de 114 menores de 14 años en estas condiciones, especialmente en piscinas, en ríos y en afluentes de agua. Estamos en este momento con la directora de la Fundación No Boda, quien es una madre que desafortunadamente también perdió a su hija en estas condiciones y por esta razón decidió hacer esta fundación. Ustedes han hecho todo un análisis, llevan muchos años trabajando en el tema. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo en las vacaciones de los colombianos? Bueno, los padres de familia somos muy confiados y a la hora de ir a las piscinas nos podemos hacer otras clases de cosas y no cuidar a nuestros hijos. Hay un desconocimiento y es que el ahogamiento es un evento rápido y silencioso. Los niños menores de 5 años no producen ningún ruido al caer y se ahogan en silencio. Como no lo conocemos, nos confiamos. Entonces, la idea es que la gente sepa que el ahogamiento es un evento rápido y silencioso, que cuiden a sus hijos, que no los descuiden y que siempre estén con ellos en una piscina o en un cuerpo de agua a lo que les dé el alcance de la mano. Muchos se confían de los llamados flotadores. ¿Le dan el flotador al niño o a la persona que no sabe nadar y ya los dejan a su suerte? Claro, se sigue confiando. El flotador no es un dispositivo de seguridad. Ojo, el flotador lo podemos utilizar, pero lo que yo siempre digo, ¿qué pasaría si un flotador se pincha o se da la vuelta? No vemos al niño. Ocurren accidentes en piscinas repletas de adultos porque no los vemos y porque nos confiamos. Muchas gracias. Y sobre todo estos accidentes se presentan en esas situaciones también de paseos donde las piscinas suelen estar llenas. Aquí en este momento estamos en una de las piscinas de bomberos de Bogotá. ¿Por qué nos van a indicar rápidamente cuál es la manera de salvar a una persona que uno observe se está ahogando, como en este caso ustedes lo ven en este momento? Buenos días. Bueno, toda piscina pública o privada debe tener un salvavías. Entonces, en ella todo... Este rescate que están haciendo, perdónenme, lo interrumpo, lo hacen sin lanzarse a la piscina. ¿Por qué? ¿Es bueno o no es bueno uno lanzarse a rescatar? No, inicialmente se ve el estado y la condición del paciente. Una vez lo identifiquemos, evaluamos la situación, entonces entramos a trabajar con lo que están viendo. Hay un dispositivo llamado gancho tipo pastor, el cual nos permite la llegada del paciente de una manera próxima y segura para poder evacuar del agua. Gracias, teniente. También es importante que ustedes observen cuáles son esas principales técnicas también, digamos, de salvamento ya cuando la persona tiene esa emergencia. Muy buenos días. ¿Y qué es lo que harían ustedes, por ejemplo, con una persona que se está ahogando? Bueno, principalmente, como lo indicaba el teniente Rodolfo Barrera, hay que empezar por el rescate por extensión. Es importante no ingresar al agua, ya que muchas veces se presentan dos víctimas posteriores porque la persona que ingresa no sabe qué hacer en el momento o no tiene el entrenamiento necesario. ¿Qué pasaría en los ríos? Acá estamos observando lo que sucede en una piscina cuando tenemos el flotador, el gancho y algún elemento para poder sacar a la persona, pero en un río, ¿qué me lanzo a salvar? Es lo último, si tengo el entrenamiento, porque es muy difícil sacar a una persona si no se tiene el entrenamiento adecuado. Siempre tratemos y optemos por el rescate por extensión y la última opción es el ingreso al agua siempre y cuando tengamos un entrenamiento y elementos de flotabilidad que nos ayuden en el rescate. Muchas gracias y esto finalmente es lo último que se debe hacer, dicen las autoridades y los conocedores del tema, porque pueden las dos personas, el que se lanza a rescatar y el que se está ahogando terminar, pues también ahogados en esas afluentes de agua, especialmente en ríos. Pues esta es la información desde el suroccidente de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.